Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de ingeniería de software, esta es una continuación del video anterior sobre las fuentes de donde están los requerimientos, acabo de caer en cuenta que estoy haciendo el propósito de no llamarlo requerimientos y no requisitos, pero poco a poco todo el video anterior llamé requerimientos, pero esta vez voy a tratar de decir requisitos, es algo semántico y sintáctico, pero la idea es llamarlos los mejores requisitos que requerimientos, bueno, entonces les decía que había quedado, terminé el video pasado un poco intempestivamente, con una caricatura de Dilbert, si lo recuerdan, donde ejemplificaba los problemas que existen a veces cuando se desean obtener requerimientos, existen muchos problemas cuando se está manejando requerimientos, cuando se tiene los requerimientos de un sistema, muchas veces son insuficientes, o sea, tengo de lo que yo realmente quiero, finalmente tengo algunas vistas parciales e incompletas de lo que es el sistema, digamos, una colcha de retazos del sistema, esto obviamente causará muchos problemas en el desarrollo del sistema, porque finalmente muchos usuarios no van a ver reflejadas las cosas que querían que tuviera el sistema, es decir, sus requisitos, lo que querían que hiciera el sistema, no lo van a ver reflejado en la implementación final. Bueno, los requirements script, lo que sucede con esto es que, esto es básicamente lo que quiere decir, es que a pesar de que yo inicialmente puedo haber definido una lista de requerimientos, bueno, aquí la pongo, seguro que en el transcurso del desarrollo donde ya ha empezado, van a llegar nuevos requerimientos, es algo que tenemos que aprender a manejar, es muy difícil decir, no, no más requerimientos, la verdad es que es algo que hay que saber manejar y gestionar y hacer entender, no solo al equipo de desarrollo, sino a los stakeholders, que esto puede pasar y cuando esto pasa, pues mucha de la planeación y los recursos que estaban siendo manejados, pues van a cambiar, entonces esto es que aparece nuevo requerimiento, lo que se llama el Recording Script. También existe la volatilidad de los requerimientos y esto se refiere, no a nuevos requerimientos, sino al cambio de requerimientos, él me había dicho algo, el stakeholder me había dicho algo inicialmente, pero después en el transcurso puede que me lo cambie, puede que haya dicho, mira, esto pasa, o esto digamos que es un 80% de las veces, etc., etc., y después me diga, no, es un 90 realmente y después puede que no le interese o puede que sea un 100, etc., los requerimientos son volátiles, es decir, cambian, cambian en el transcurso del desarrollo del proyecto. Y esta, que es el Stop Pipelet Requirements, estos requisitos, lo que quiere decir es que muchas veces el equipo de desarrollo está como en un tubo, está como aislado, no es fácil, sobre todo si la compañía es muy grande, comunicarse con otros stakeholders o con otras personas de la compañía y lo que va a tratar, y lo que va a generar esto es que, pues están aislados y empiezan a hacer, a asumir cosas con respecto al desarrollo del sistema. Esto son cuatro de los muchos otros problemas que existen, pero digamos que aquí están uno de los más importantes, cuando se están obteniendo o levantando requerimientos de un sistema que se desea desarrollar. Existen obviamente técnicas definidas, generalmente copiadas de otros dominios o de otras ciencias, para ayudarnos a obtener o a levantar esos requisitos. La primera es que yo puedo tener, o lo que yo puedo hacer es analizar documentación que ya se tiene, sobre todo si yo tengo muy poco conocimiento del dominio en el que voy a hacer mi aplicación, digamos, me dio por trabajar en el área de la salud, bueno, yo voy a hacer un software en el área de la salud, pero nunca he ido ni siquiera a una IPS o básicamente lo que conozco es la salud de algún familiar médico o alguna farmacia, si eso es su caso, pues la verdad es que hay que instanciarse un poco, lo llámoslo así, o sea, adquirir conocimiento de ese dominio, en particular mirando documentos, que pueden ser externos, muy generales, digamos, de lo que yo estoy hablando, de la salud, o que también pueden ser muy específicos de lo que yo ya en el sitio, en el modelo de negocio que estoy trabajando, entonces pueden ser descripción de procesos que ojalá las encontráramos, reportes, informes que ya se tengan allí, es posible que exista ya documentación de sistemas que ya existen, en fin, los documentos relacionados con el sistema que yo deseo desarrollar. Los cuestionarios son bastante interesantes, pero como todo hay que tener mucho cuidado, los cuestionarios y las entrevistas. Esto aquí me ha salido todo al revés de lo que había planeado en los efectos visuales, pero en cuanto a los cuestionarios que van aquí, cuando yo tengo muchas personas, o el dominio de stakeholders es muy amplio, la cantidad de stakeholders que yo creo que, de los cuales quiero obtener información es muy amplio, pues digamos que los cuestionarios, perdón, son bastante útiles, yo puedo diseñar un cuestionario, que ahí es donde tengo que tener cuidado, o sea, no perder tiempo diseñando cuestionarios con preguntas que no son válidas, preguntas que vayan, que sean ojalá cerradas, que se respondan con un número, con un sí o con un no, con un valor específico que yo pueda después agrupar y tomar decisiones. Pero esas preguntas son muy importantes porque las puedo luego poner en un sitio masivo por mail, o puedo utilizar uno de estos sistemas de entrevistas online y puedo tener realmente mucha información, cuando yo quiera, digamos, estudiar o saber de una nueva característica de un sistema, o incluso un sistema completo. En ocasiones estas entrevistas son muy útiles y desde el punto de vista del cliente, lo que yo puedo decir es que a ellos les parecen muy importantes las entrevistas. Entonces, inicialmente son muy llamativas, pero hay que saberlas hacer. A veces eso se convierte en una conversación que se sale del tema, del objetivo. Ustedes van a ver que yo, esto simplemente es una introducción a estas técnicas, pero en el curso van a encontrar una descripción más detallada de estas técnicas y además de eso, pues existe mucha documentación al respecto. Generalmente uno debe preparar la entrevista, debe llevar las preguntas ya al menos, más o menos orientadas de lo que yo quiero obtener, debo tratar de evitar malos entendidos o de que la persona se vaya por las ramas, etc. Es algo complejo, pero que a medida que se va desarrollando esta técnica, que yo no encuentre personas expertas en esto, pues básicamente me pueden generar muchísima información. A veces pueden pasar tus problemas laterales, que por ejemplo, dependiendo del que yo entreviste, me dice una cosa, después entrevisto a otro y me dice otra cosa, contrario a lo que me dijo el anterior y a veces hay juego de poderes, o a veces la persona no sabe de qué estoy hablando o no quiere decírmelo, se siente amenazada por el sistema de información, etc. Hay muchos elementos positivos, pero también de cuidados negativos con respecto a la entrevista. Otra bastante útil son las reuniones de grupos. Es decir, si yo logro reunir al grupo de personas para que me cuenten sus requerimientos, para tratar de sacar información, y si utilizo algunas técnicas como las que van a ver en los apoyos adicionales que están en el curso, pues va a ser bastante importante porque puedo obtener información del grupo de personas, puedo resolver conflictos que no me pasan en las entrevistas, que son uno a uno, sino que aquí puedo poner de acuerdo a las personas, de acuerdo a lo que voy, a lo que yo exiquiera el sistema. Pero de nuevo, cuidado con esto, porque la idea es que ese tiempo que se gastan en este tipo de técnicas, pues se aproveche y se llegue bien planeado tanto las entrevistas, como las cuestionarios, como las reuniones. Hay otras técnicas que se marcan, por ejemplo, en el trabajo colaborativo, como la tormenta de ideas, bastante conocida. Otra es la observación, no solamente de otras personas, sino también del software, sino información de software ya existente posiblemente. Eso también puede ser mi utilidad, pero estos enfoques sociales a veces tienen mucho que ver con observar simplemente a las personas con respecto a lo que están haciendo, es decir, ver su entorno, ver cómo funcionan, ver lo que hacen, analizar la documentación, etc. Y también un elemento importante es utilizar técnicas cognitivas, cognitivas, es decir, una de ellas es entrevistar a expertos reales, expertos en el tema, de los cuales yo pueda obtener información muy valiosa que me va a servir a entender los requerimientos. Dos cosas importantes antes de terminar. Todas estas técnicas no se utilizan de manera individual, es decir, yo en el mundo real puedo utilizar una, dos, tres, incluso todas a la vez. Y dos, la idea es que hay que planearlas muy bien, hay que saber lo que se quiere, hay que ir con objetivos claros y además esto no se hace en una sola reunión, en una sola observación, en una sola tormenta de ideas, sino que esto puede irse haciendo en el transcurso del tiempo. Si bien la mayoría de estas cosas va a pasar justo cuando se inicia el proyecto, es donde de pronto hay más reuniones, etc., etc., el camino o la puerta mejor está abierta para que durante el desarrollo de todo el proyecto se siga trabajando con ellas. Ahora sí me despido, no tan violentamente como en el video anterior. Muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video.